Arrancamos nuestra primera charla con el doctor Álvaro Banigas, cirugía de revisión de manguito rotador, ¿cuándo reparar y cómo lo hago? Bueno doctor, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, muchísimas gracias al comité organizador por la invitación a participar en este simposio de cirugía de revisión. El tema que voy a presentar es la cirugía de revisión de manguito rotador, básicamente cuándo reparar una reparación fallida y cómo lo podemos hacer. No tengo ningún conflicto de interés en la presentación de esta charla. Básicamente los tópicos que quiero comentar son estos, algunos de ellos pueden ser origen de mucha controversia, básicamente quiero hablar un poco, una introducción breve, cómo prevenir la falla de la reparación, cómo definir cuándo una reparación primaria ha fallado, cómo hacer el diagnóstico de las reparaciones fallidas del manguito rotador, cuáles son las indicaciones para hacer una reoperación en un paciente, qué técnicas quirúrgicas disponibles tenemos y posiblemente poder establecer algún algoritmo de manejo. Básicamente en los Estados Unidos se calcula que existen más o menos unas 300 mil cirugías de reparación primaria de manguito rotador por año y eso cuesta a los americanos más o menos unos 3 billones de dólares por año. Todos sabemos que a mayor esperanza de vida y a medida que los pacientes su nivel de actividad se viene a aumentar, posiblemente vamos a tener un aumento en todas las cirugías del manguito rotador. Y lo que es claro, como ya se ha expuesto, es que las tasas de re-ruptura del manguito rotador son muy variables con artículos que van desde un 20% hasta un 94% de tasa de re-ruptura. Y es claro que los mejores resultados funcionales en la cirugía de manguito rotador lo vamos a obtener con una reparación primaria exitosa del manguito rotador. Lo primero que debemos hacer es cómo prevenir la falla de la reparación y debemos saber que una reparación primaria puede fallar inclusive antes del paciente ser operado. Por lo tanto, necesitamos hacer un planeamiento preoperatorio cuando vamos a hacer una cirugía de una reparación primaria del manguito rotador. Y estos son factores de riesgo por todos ustedes conocidos y resalto en rojo básicamente algunos muy importantes como puede ser el tamaño de la ruptura, la atrofia muscular que la podemos definir con el índice de Sanetti, la degeneración grasa de Gutalier y la edad avanzada y algunos otros factores de riesgo que tenemos establecido que inciden en la cicatrización del manguito rotador. Es así como este doctor, el doctor Kwon, en Corea, publica este artículo en American Journal of Sport Medicine en el año 2019 y lo titula el índice de cicatrización del manguito rotador. Y él establece que todos estos factores pronósticos de cicatrización se pueden, dijéramos, establecer en un puntaje que básicamente lo que trata de establecer es la tasa de cicatrización, que puede tener un paciente en una cirugía de manguito rotador. Y quiero resaltar básicamente que para este autor son estos seis factores los importantes que debemos considerar cuando vamos a hacer una cirugía primaria. Lo primero es la edad, segundo el tamaño de la ruptura, más de 2.5 centímetros, como lo habló el doctor Pablo Ginas. La retracción es fundamental y cuando tenemos una retracción de más de tres centímetros, este autor da cuatro puntos en ese índice de cicatrización del manguito rotador. Lo otro importante es la infiltración grasa, pero fíjense ustedes que algo importante es que básicamente la importancia que le dan al infraespinoso cuando es más de 2, supremamente importante, más que la infiltración grasa que pueda tener el supraespinoso. Y algo a lo cual no le paramos muchas bolas es básicamente la densidad mineral ósea y el nivel de actividad que tenga el paciente. Es así como después de aplicar este sistema de puntuación, podemos establecer que cuando un paciente tiene un índice, tiene un puntaje mayor de 7, posiblemente el índice de cicatrización del manguito rotador y la curación del manguito rotador está por debajo del 38 por ciento. Y esto ha llevado a muchos autores, en particular al doctor Denar, a establecer un algoritmo de manejo en pacientes que tienen una ruptura reparable del manguito rotador con una MADA 1 o 2 y él establece que cuando tenemos estos pacientes con unas rupturas reparables, con un puntaje por encima de 7, debemos hacer algún esfuerzo adicional, además de la reparación primaria, como puede ser una aumentación. Entonces, ¿cómo definir una reparación fallida de manguito rotador? Existen muchos autores que definen de diferente forma cómo poder establecer cuando un manguito rotador ha fallado. Este autor francés habla de cuando necesitamos hacer una cirugía de revisión en el corto o mediano plazo, podemos establecer que es una cirugía fallida de manguito rotador. O el doctor Cuff habla cuando tenemos una escala de evaluación de menos de 70 o una elevación anterior por debajo de 90 grados, pues estamos ante una reparación fallida de manguito rotador. O este otro doctor habla cuando tenemos un paciente en el posoperatorio con una pseudoparálisis o con un defecto estructural, tenemos un paciente con una reparación fallida de manguito rotador. Yo diría que en términos generales podríamos definir como una mejoría insuficiente o un empeoramiento de los síntomas en comparación con la evaluación preoperatoria, lo deberíamos mirar como una falla en la reparación del manguito rotador. Por lo tanto, pudiéramos decir que los pacientes pudieran tener reparaciones exitosas y reparaciones fallidas, pero un hecho paradójico es que podemos tener pacientes con mango rotador cicatrizado y mango rotador no cicatrizado, tanto en reparaciones exitosas como en reparaciones fallidas. Pero algo importante es que debemos definir que la falla en la reparación del manguito rotador no es igual a una re-ruptura del manguito rotador. Entonces, ¿qué debo preguntarme en un paciente que sospecho una re-ruptura del manguito rotador? Realmente tiene el paciente una re-ruptura, necesita revisión, la revisión le traerá beneficio al paciente, ¿qué puedo hacer por mejorar en esta ocasión si lo voy a operar?, ¿cómo puedo hacerlo? Y el paciente básicamente se presenta a nuestra consulta con diferentes síntomas y el principal de ellos es el dolor, un dolor persistente. Cuando el paciente nos consulta con este dolor persistente, lo primero que tenemos que pensar es que existe una falla en la curación. Pero no olviden ustedes que también existen anomalías que no se trataron posiblemente en la primera cirugía, como puede ser esta, la artrosis acrónico-clavicular, la ruptura de otro tendón y es muy importante y las series así lo reportan, como rupturas del subescapular que no se hicieron diagnóstico en el primer procedimiento son una causa de dolor persistente o pacientes con neuropatía del nervio supraescapular. El segundo síntoma es la rigidez posoperatoria y es frecuente o no es más o menos frecuente en los pacientes que puedan tener una capsulitis adhesiva por cirugía de manguito rotador y no olviden ustedes la rigidez posoperatoria ocasionada por infección, en particular básicamente por el C-acnes. Las otras síntomas que puede acusar el paciente son la pérdida de la fuerza por una falla también en la cicatrización o porque realmente tiene una posición excéntrica de la cabeza humeral o el paciente que tiene una pseudoparálisis o una deformidad cosmética por una ruptura del tendón del bíceps o cuando se hace una tenotomía del bíceps el paciente se puede quedar por una deformidad tipo popeye o el paciente que tiene una crepitación y una fricción. Y para el cirujano básicamente la cirugía fallida de manguito rotador se expresa como una falla en la curación biológica, tiene una incidencia variable y depende de muchos factores, de la resistencia a la fijación, de la técnica a la imagen posoperatoria que utilicemos y la clasificación que usemos para definir una re-ruptura del manguito rotador. Sabemos que las re-rupturas se presentan más frecuentemente en la entesis y tenemos que evaluar básicamente la localización, el área, el grosor y el tamaño. No olvidar errores quirúrgicos que podemos tener al hacer la cirugía primaria y un factor fundamental la rehabilitación que se le haya hecho al paciente. El diagnóstico pues siempre parte de una historia clínica en la evaluación que hagamos al paciente, la ocupación, la dominancia y los síntomas que está causando el paciente y es muy importante establecer qué se le hizo al paciente en la primera cirugía y debemos conocer las imágenes, cuáles fueron las metas que se estableció el cirujano para hacer una reparación primaria, si era básicamente mejorar el dolor o era recuperación de la fuerza, al qué tiempo el paciente después de la cirugía empezó a establecer dolor, mirar la descripción quirúrgica y todas las características del posoperatorio y establecer muy claramente las expectativas que tenga el paciente con respecto a una nueva cirugía de reparación de manguito rotador. En el examen físico siempre inspeccionar las incisiones, determinar la integridad de la inserción deltoidea, descartar si el paciente tiene una pseudoparálisis o no y es necesario comparar tanto la movilidad activa y pasiva para poder definir si el paciente tiene una re-ruptura con una pseudoparálisis o lo que el paciente tiene es una rigidez. Siempre en los estudios imaginológicos una radiografía simple es fundamental para poder establecer si el paciente tiene hallazgos que nos indiquen que una re-ruptura puede ser reparable o no. Estos son hallazgos que ya podemos determinar al paciente con un intervalo acromio-humeral de menos de siete milímetros, con una pérdida de largo gótico, con la femoralización del húmero aproximado, con la cetabularización del acromio. Los estudios imaginológicos, como lo mencionó en su trabajo el doctor Pablo Ginás con la ultrasonografía, es un excelente método en manos de expertas, recordemos que es un examen operador dependiente con una sensibilidad muy buena y tiene unas ventajas porque es un examen dinámico y menos susceptible a interferencia por artefactos. Doctor Banegas, un minuto. En los hallazgos imaginológicos tenemos la resonancia magnética y eso nos ayuda a concluir qué tipo de ruptura tiene el paciente. Las indicaciones de la re-operación, este es el paciente ideal, paciente masculino de menor de 70 años con una elevación anterior de más de 90 grados y único procedimiento de reparación y algunos factores locales como son pacientes con rupturas pequeñas. Existen procedimientos paliativos y procedimientos quirúrgicos, curativos en las técnicas quirúrgicas, los procedimientos curativos básicamente la reparación directa anatómica cuando se pueda, la reparación parcial con menos resultados positivos que cuando se hace en una reparación primaria, los procedimientos curativos como las transferencias tendinosas idealmente en pacientes jóvenes sin artrósicle numeral y algunos procedimientos curativos como estrategias de aumentación con autoinjertos o aloinjertos como lo dijo el doctor Pablo Chinás, la artroplastia reversa como un procedimiento que es de resultados predecibles en pacientes con más de 70 años. Las contraindicaciones para revisión cuando el paciente tiene una infección activa, una lesión del nervio axilar y este sería algún algoritmo de manejo de cirugía, el paciente que tiene un dolor persistente luego de seis meses de reparación y que no ha mejorado con una adecuada rehabilitación física y con infiltraciones analgésicos. Los estudios imaginológicos nos pueden ayudar a determinar si el paciente tiene una ruptura pequeña o una ruptura grande y de acuerdo con esto con el gutalier y si el paciente tiene una elevación anterior más de 90 grados podemos hacer diferentes procedimientos como la reparación nuevamente del manguito rotador o si el paciente tiene una ruptura masiva irreparable pues existen los procedimientos conservadores, los procedimientos de transferencias tendinosas y las artroplastias reversas en pacientes mayores a 70 años que presentan posiblemente pseudoparálisis. Como conclusiones, la reparación fallida no es sinónimo de ruptura, la limitación de la función y el dolor persistente hacen parte de la definición, la evaluación clínica y imaginológica es igual a la de un primer episodio de ruptura y existen múltiples estratégicas, múltiples estrategias de manejo basadas en la edad, en el tamaño de la ruptura, en la atrofia, en la degeneración grasa. Muchísimas gracias. Doctor Banegas, muchísimas gracias. Continuamos con el doctor Matías Costa Paz, nuestro invitado de la Asociación Argentina, nos va a hablar de cirugía de revisión del ligamento cruzado anterior, cuándo hago dos tiempos y cómo lo hago. Mati, bienvenido y nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, vamos a hablar, me gustó la organización del Congreso, juntar en un simposio los de hombro y rodilla está bueno, así que es buena idea de hacer revisiones y esta mesa. La idea de revisión en dos tiempos surge de ACART y nosotros veníamos pensando en hacer un trabajo con esto, pero teníamos pocos casos, así que nos vino bien para actualizar esos pocos casos y refrescar un poco la idea de la literatura en relación a este tema que es una patología de revisiones que es frecuente, pero hacerla en dos tiempos en general es un procedimiento raro. Entonces, lo que vamos a hablar es de cirugía de revisión cuando lo hago en dos tiempos. En definitiva, la primera parte es realmente muy conocida, si uno habla de revisión, tiene que ver qué pasó en la primera cirugía, es decir, por qué falló, buscar la causa, buscar qué fijación tiene, cicatrices, si volvió a jugar o no volvió a jugar, hablar con el paciente sobre expectativas, todo eso se tiene que hacer. El segundo paso es muy básico, hay que revisar al paciente, por supuesto, y ver lesiones asociadas y descartar por dónde viene la falla. Después las imágenes, es claro que hay que pedir radiografías, hay que pedir placas bien grandes, monopodálicas para ver el eje, y como ustedes ven acá, es diferente este tipo de tornillo bio que no se ve en la radiografía y este paciente, es decir, que este paciente tenía un cruzado anterior, un cruzado posterior, no sabemos bien derivado de otro centro, no sabemos bien qué pasó, obviamente es más complicado. Está bueno pedir tomografía computada porque permite medir bien los diámetros de los túneles y los déficits óseos, así que es una buena práctica las revisiones pedir tomografía. Por supuesto, la resonancia nos va a ayudar, vamos a ver cómo está el cartílago, si tiene lesiones meniscales, si tiene una lesión de rampa, cuánto nos va a llevar ese paciente porque son lesiones asociadas que hay que tenerlas muy en cuenta. En cuanto al planeamiento, es muy importante en deportistas generar la expectativa real de cómo nos va a ir. En la literatura uno puede decir que el 65% retornan al nivel previo, o sea que es mucho más bajo que la primaria, y evaluar la etiología de falla, la laxitud del paciente y con todas esas imágenes podemos ver después cosas que vamos a ir a mirar en la tomografía, en las imágenes. El número 12 está bueno acordárselo porque mayor de 12 es un túnel muy grande, mayor de 12 es un slope tibial, es un slope grande, así que como numérico está bueno tener ese número a mano. Con respecto al planeamiento, el instrumental es muy importante. Nosotros decimos, bueno, ¿dónde te operaste? ¿Quién te operó? ¿Qué casa de ortopedia? Ustedes saben la diversidad que tenemos acá en Argentina y en Colombia de la diversidad de tornillos. Tal empresa desapareció y el destornillador especial dónde está. ¿Cómo me va a ir si tengo que tener esta mecha, es un Corning Rimmer canulada para sacar el tornillo. Si el tornillo era de buena calidad o era la ferretería de la esquina que ponemos el destornillador y se descabeza. Todo eso nos ha pasado a todos y es un gran problema, es un dolor de cabeza porque no podemos, si no podemos sacar este transfixiante o este tornillo de acá, la revisión se empieza a complicar. Así que, como ustedes ven en el video, es cosa sencilla, que no tanto, nosotros somos muy respetuosos con el retiro de osteosíntesis porque nos puede llevar mucho tiempo. Ustedes, es bueno meter la guía del tornillo como pequeño tip para alguien que no tiene mucha experiencia de sacar un tornillo, no es fácil, después hay que meter la haste, después se mete en las partes blandas, no sale como este tornillo y al final sale o al final queda en la articulación como no salió y se mete en el hueco popliteo y empieza a caer y nos ha pasado y es un dolor de cabeza. Yo decía, sí, voy a hacerle el ligamento cruzado, el menisco interno, lo tengo que suturar y ya perdí media hora con la sacada de tornillo, entonces el plan, uff, se cae. O sea, hay que saber que en general nosotros buscamos hacer la cirugía en un tiempo, pero hay que explicarle al paciente, mirá, vamos a ver cómo nos va. Es decir, vamos a tener todo el instrumental específico para ir en un tiempo, pero puede ocurrir que tengamos estos problemas y que se alargue la cirugía. Entonces el objetivo de esta presentación es mostrar cuándo hacemos tiempo quirúrgico, mostrar casos propios y ver algo de literatura. Entonces las indicaciones, está clara en la literatura, es cuando hay ensanchamiento de túnel mayor de 12, hay pérdida de hueso, si hubo alguna infección no podemos ir a hacer una revisión en un solo tiempo, hay que limpiar. Cuando hay mucho tornillo es una batalla, como vimos recién. Cuando tenemos que hacer una astrotomía de flexora, bueno, eso depende de la experiencia de los cirujanos. Es decir, que nosotros recién hace, creo que dos, tres años, empezamos con la astrotomía de flexora. Entonces, y recién ahora, la semana pasada con el equipo hicimos una astrotomía y revisión en el mismo paciente. Pero si no hay que hacer una astrotomía y se va dos tiempos, que lo vamos a mostrar. Entonces depende un poco del equipo quirúrgico, cómo está entrenado. No es mala palabra hacerlo en dos tiempos, pero es muy personal de cada caso y de cómo se maneja el equipo y cómo están sus coronarias para enfrentar una cirugía larga y brava quizás. Así que, ¿qué dice la literatura? Esta es una revisión, es infrecuente. Entonces, y las principales indicaciones serían estos, túnel ancho, infección o mala alineación. Entonces, este es el primer caso de infección. Este es un paciente relativamente, creo que lleva como 10 años, buscando en el archivo, esos pacientes que tuvo una infección con un tornillo biodegradable, que no se biodegradó, hizo este quiste acá. Bueno, entonces llegamos a la cirugía. Cirugía en primer tiempo fue extracción de material de estos síntesis, extracción del material. Bueno, un caos, un tornillo biodegradable que no se biodegradó. Y entonces, en ese momento, definimos, hicimos una primera cirugía y esta es la segunda, segundo tiempo. Después de seis meses, antibiótico y en este caso agregamos un injerto de banco en ese agujero, que es algo en realidad bastante particular, pero fue así como se hizo. Este es un botón de camisa de un residente que estaba por ahí que no teníamos, pero se usaba este botón. Muchos nos hemos usado hace 20 años, empezamos a fijar con ese botón, que hace una opción de endobotón baratico. La otra, otro tema que no hay que hacer, que puede llegar a ser en dos tiempos, es una catástrofe, no vamos a entrar en eso porque estaríamos hablando un montón de tiempo, pero hay que tener en cuenta osteomelitis, ni hablar de la mucomicosis, que por desgracia en Argentina tuvimos una epidemia de 21 casos y entonces no se puede hacer el ligamento. Pero el segundo caso, que es el tema en general más frecuente, está asociado con el túnel y el implante previo. Ustedes ven que tiene hueso tendón hueso, revisión de semitendinoso, una RR de LARS, sintético. No hay mucha gente que hace en la Argentina eso, en el mundo hay grupos muy aislados, personalmente no me gustan, pero sí que si alguno lo vio, es una batalla sacar un LARS porque rompe instrumentral, rompe los shavers. Entonces, este caso definimos con toda esta historia, a pesar que el ligamento ustedes ven que está continuo, pero no tenía tensión, estaba flojo. Así que lo que decidimos es hacer la primer cirugía, sacar los tornillos, sacar este LARS y rellenarlo con injerto óseo. En este caso nosotros tenemos la ventaja de hacer injerto cadavérico. Así que ustedes ven que es una lucha, sacar eso es bastante demandante. El injerto óseo, nosotros en general usamos alo injerto, podemos usar cánulas previamente, este es un hemicóndilo, entonces hay un cirujano ayudante que va preparando los tacos para colocarlos. Si tiene un set de mosaicoplastía, está bueno para rellenar. Entonces, el segundo caso posoperatorio, digamos después de seis meses, es como hoy hablamos con Fabio, bueno, es una primaria finalmente, se rellenó, no tengo osteosíntesis, ese botón no me va a molestar y entonces me encargo de hacer la cirugía. Entonces, limpio y es una cirugía con injerto cadavérico, hueso tendón hueso, seis meses después, en principio no creo que haya mucho problema con eso y ya estamos en carrera. El otro caso que es muy actual, me gustaría que levante la mano, ¿cuántos de ustedes hicieron osteotomía de flexora? Acá en los algunos casos, bueno, son pocas manos levantadas, entonces es una cirugía que generalmente está asociado a esto. Inicialmente hay que saber medir el slope, cuánto va a dar, entonces en general más de 10, 12, este paciente tenía ese 12 o 14 y además tenía túneles ensanchados. Es un paciente que también tenía tres cirugías, un caso similar, a pesar de 54 años muy atlético, quería seguir haciendo deporte y nos consideramos que este era el caso para hacer una osteotomía de flexora. Entonces, Bertrand, que se acaba de ir lamentablemente porque es alguien que tenía mucha experiencia, que tiene mucha experiencia en esto, fue uno de los primeros que empezó a publicar, ustedes ven, mayor de 12 grados y las re-re están asociadas mucho a este tipo de procedimiento. Este es un trabajo de 2019, también de Desonerico TED, en el cual muestra el tipo de osteotomía que nosotros elegimos hacer. También Bob Sken nos enseñó, en Argentina hizo un curso, hizo una cirugía cadavérica que está buena con esta técnica, así que es cuestión de hacerse la mano y básicamente es esto, lo que uno tiene que hacer es sacar más o menos, no más de un centímetro y bajarlo. Suena bien, pero lo que no tienen que hacer es que se rompa atrás. Entonces, esta es la técnica rápidamente, que no es el objetivo, pero normalmente acá tuvimos que rellenar, hacer la osteotomía con intensificador de imágenes y bajo las clavijas se va haciendo la osteotomía. Siempre da un poco de miedo que se puede romper y estamos en el límite. Las imágenes de IRI aparecen peor de la que es la clínica, pero finalmente ustedes ven que de acuerdo a la proyección, ahí podemos poner las placas. Entonces, esto fue 2019, ya lleva casi tres años del procedimiento. Posoperatorio inmediato y ven cómo corregimos el slope. Entonces, después de esto, relleno, ya vamos a la cirugía, fijó bien la osteotomía, hicimos injerto de banco en este caso y ustedes ven que la cirugía es como una primaria finalmente, se sacan esas placas y acá estamos. El otro tema de deseje, por supuesto, varo-valgo, en este caso nosotros estamos más entrenados con esta osteotomía, entonces la hacemos en un tiempo. Pero de vuelta, si son médicos que de vez en cuando hacen una osteotomía valguizante, bueno, hacer primero la osteotomía y después volver para el ligamento. Ahora, si está el equipo entrenado, que nosotros tenemos la suerte de trabajar equipo con Juan Cícaro y Carlos Jacuzzi, entonces siempre vamos un poco más ligero y entrenado el equipo para hacer estas cirugías en un solo tiempo quirúrgico. El otro tema también, ustedes saben que las inestabilidades sin menisco genera mayor inestabilidad, entonces los trasplantes meniscales hoy por hoy podemos hacer un trasplante y la revisión en un solo tiempo quirúrgico. Pero de vuelta, si el equipo quirúrgico no tiene experiencia de trasplante y va a tardar tres horas, bueno, hacer primero el trasplante o hacer primero la revisión y después volver con el trasplante. Yo haría primero el trasplante para no tener mayor lugar y después voy con la revisión, pero hay que estudiar bien ese caso. Mateo, un minuto. Sí. Entonces, siendo la literatura rápidamente, ¿qué dicen? Si uno coloca injerto, dicen mejor sacar autoinjerto que el halo, que está bien. 67% retorno al deporte. Trabajo clásico en atrocopía de un amigo que uno dice no tengo mosaicoplastía, bueno, puede rellenar injerto óseo y le coloca los túneles. Nosotros tenemos experiencia en retorno al deporte con este trabajo que está en prensa. Cuando vuelven después de cinco años, ustedes ven que los números no son, digamos, demasiado alentadores en cuanto a las revisiones. Y las re-re, que muchos son estos casos, las re-re-revision que le dicen a los americanos, hay pocos casos, pero ustedes ven, nosotros teníamos nueve y son 44%, son casos raros. Consideraciones finales, es importante ver la causa, la clínica, las imágenes, lesiones asociadas, planear qué vamos a hacer y entrenamiento en diferentes técnicas quirúrgicas, porque va a haber procedimientos asociados. El mensaje sería decir, bueno, intentar en un tiempo quirúrgico, eso es lo que nosotros queremos, pero de repente hay en nuestro, por lo menos equipo, ustedes ven alrededor de cinco o seis casos que fueron en dos tiempos. Pero lo que dicen en dos tiempos requiere seis meses, el paciente que va a tener inestabilidad con el relleno, puede tener lesiones de cartílago, lesiones menisco, mayor riesgo de lesiones, entonces la espera puede generar problemas. Entonces, en definitiva, hay que tratar en un solo tiempo si uno está entrenado para eso. Como siempre, les invitamos ahora a septiembre al próximo congreso de atrocopía. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con el doctor Alejandro Mejía, que nos habla de revisión en inestabilidad de hombro. Buenas tardes. Dentro del simposio de cirugía de revisión, vamos a hablar de cirugía de revisión de inestabilidad de hombro, orientados a la inestabilidad anterior y es una redefinición de falla, ya que la mayoría de los artículos reportan falla como cuando hay reluxación, pero tenemos que tener en cuenta la subluxación en algunas técnicas como son los de bloqueo, óseo, la mala posición o la reabsorción del bloque óseo, la inestabilidad persistente y la prensión persistente y el dolor para pensar en falla. Una vez pensamos en falla, tenemos cinco ítems para evaluar y deberíamos estar pensando en que si falló, tuvimos un error en el diagnóstico, no conocimos bien la biomecánica en el momento inicial e hicimos un tratamiento inadecuado, algunos que sustentaban todavía hacer o se sustenta para hacer algunas revisiones artroscópicas, entonces el fallo en la técnica con el menor número de anclajes podría hacer que aumentara la falla, en los defectos óseos incluso niveles subcríticos pueden aumentar los índices de falla que hayan pasado por alto, razones propias del paciente como ser hiperelástico, epilépticos, también pueden dar un aumento en las fallas y el número de procedimientos previos que hacen que tengan diferentes calidades de los tejidos y puedan aumentar las fallas. Pero un factor muy importante está asociado a la edad y es que estos pacientes menores de 20 años en procedimientos con bloque óseo, menores de 22 años en procedimientos artroscópicos aumentan la falla, incluso la falla de la revisión y los deportes de contacto. Es así como vemos una mala técnica como este, la tarjet que quedó realmente alto, defectos óseos que fueron pasados por alto, pacientes hiperelásticos, luxadores voluntarios que no deberíamos llevarlos a cirugía y cuando nos enfrentamos a todo esto tenemos entonces cuatro opciones para poder hacer el manejo. Entonces nos estamos enfrentando a si yo lo reviso bajo artroscopia, si le hago un báncar abierto, si le hago un procedimiento de la tarjet o si le hago un bloque óseo libre. En cuanto a los resultados que hay reportados en la revisión por artroscopia, tiene un alto índice de falla como es lo reportado en este artículo que es más o menos el 42% y a corto plazo porque estamos hablando de 2.3 años, más o menos 1.8. En estas fallas asociadas a la nueva revisión dicen que los principales factores de riesgo es que tuvieron una técnica inadecuada o que había una laxitud ligamentaria que pasó por alto o teníamos lesiones por fuera de la pista que no fueron contadas. Entonces evaluaron como factor propio de la revisión artroscópica porque podría fallar y encontraron que es que los pacientes menores de 22 años pueden llegar hasta un 59% de recurrencia en la inestabilidad y que no sería un buen método para estos pacientes jóvenes. Así como que encontraron que había una relación en malos resultados en el 19% porque esos pacientes tenían tejidos fibróticos y que tenían lesiones complejas cápsulos laborales donde no permitían una reparación del báncar de forma adecuada. Entonces uno empieza a decir, listo, lo voy a revisar por artroscopia y tiene un defecto subcrítico o un defecto menor que yo pueda aumentarlo con un remplissage. ¿Será que tiene buen resultado? Este doctor, el McCabe, encontró que había una residiva en ese grupo del 13% cuando lo comparaba con una residiva del 0 al 4 cuando estaban haciendo primarios, sin embargo tenía un buen resultado, lo que llevó a pensar que se pudiera mejorar. Ahora, hoy en día podemos asociar este procedimiento en primarios y si vuelven a fallar, si yo lo intento solucionar con ese mismo procedimiento, aunque no están las tasas claras de falla, pues posiblemente va a fallar de nuevo. Y lo que se dijo es que los defectos, así sean en nivel subcrítico, aumentan más o menos hasta seis veces la posibilidad de falla de la nueva revisión. Este es el índice más o menos que tenemos de reluxación en lesiones off-track con pacientes en revisión. Lo que les había dicho, es mejor no revisar el paciente a un nuevo procedimiento de banca remplissage si tuvo uno previo, porque las tasas no son claras para tener una mejor respuesta y es la condición del tejido que encontró el doctor. Entonces, realmente los malos resultados en la técnica artroscópica están dados en pacientes que son hiperlaxios, que tienen defectos óseos, así sean en nivel subcrítico o que tengan presencias de artrosis o lesiones del manguito rotador. Y es por eso que está establecido más o menos que los procedimientos de estándar de oro para revisión deberían ser los procedimientos abiertos, con una tasa de reluxación entre el 8 y el 39 y ya vamos a hablar porque vamos a diferenciar cada uno de los procedimientos. El banco abierto tiene una tasa de reluxación después de hacer la revisión entre el 8 y el 27 por ciento, sin embargo si uno es capaz de homogenizar los pacientes, es decir, dejar aquellos que tienen defectos importantes por afuera y establecer mejor unos pacientes con defectos subcríticos, estaríamos más o menos hablando de un 11.5 por ciento de reluxación y ese sería un buen estándar para empezar a hablar de una indicación adecuada. Y los retornos al deporte están más altos en estos pacientes que se los llevan a bancar abierto y pueden llegar a un nivel prelesional hasta el 90 por ciento, cosa que no pasa con ninguno de los otros procedimientos y podríamos empezar a pensar que es de elección en los pacientes atletas que se revisen entonces a un procedimiento de bancar abierto. Sin embargo, el ATAR-Y para revisión es un procedimiento muy adecuado y lo hemos visto en las charlas anteriores, este artículo del doctor Hurley, donde muestra que los resultados están más o menos en el 86 por ciento, con una satisfacción mucho mayor al 90 por ciento y el índice de reluxación en el 8.5 por ciento, que es mucho más bajo que el de el bancar abierto, sin embargo para el retorno al deporte es un poco menor y llegar al estado prelesional es menos. Cuando comparamos entonces cómo le va al bancar, perdón, al ATAR-Y en el primer episodio y en el de revisión se aumentan las tasas de reluxación, en este artículo encontraron que en los pacientes llevados a primario había una reluxación del 1 por ciento y en revisión del 2.9, sin embargo acordémonos que falla no es sólo la reluxación sino que hay sensación de inestabilidad en el 13 por ciento, insatisfacción en 7.7 por ciento de los pacientes y el doctor Batia encontró una reluxación que es un poco más acorde a la mayoría de los artículos entre el 0 y al 8 por ciento de estos pacientes. Hay pacientes que nos vamos a enfrentar que son mayores de este rango de edad y en los mayores de 40 años tiene que tener una precaución en la revisión al bancar, perdón, al ATAR-Y, porque hasta en pacientes en primario hay una tasa de revisión aumentada del 36 por ciento, parece estar relacionado con la condición ósea del bloque de la coracoides. A pesar de que tengan buenos resultados, la tasa de reintervención es alta porque se reabsorbe más el bloque, incluso sin trauma, hasta en el 56 por ciento hay fracturas, hay reluxación del 22 por ciento y hay inestabilidad del 11, entonces hay que tener precaución con los pacientes mayores y este artículo viene con pacientes mayores de 40, incluyendo hasta pacientes de 85 años, que es donde la tasa de complicación fue más alta por la reabsorción y fallas por el material que queda molestando. Cuando a nosotros nos falla un ATAR-Y, porque también lo tenemos como opción en pacientes en primario, pues entonces quedan los procedimientos de bloque para hacer la revisión y es ahí donde el EDEN y BINET está indicado y tiene una tasa de revisión más o menos del 67 por ciento y no tiene buenos resultados para el doctor Yanocos, porque muchos de esos no se van a consolidación y tienen reabsorción, sin embargo para otros procedimientos de bloque como la tibia distal descrito por el doctor Provencher, hay consolidaciones hasta el 92 por ciento en los TAC posoperatorios, esta técnica fue descrita por él más o menos en el 2009 y él encontró que en esos pacientes que llevaba revisión se encontraban hasta 78 por ciento de reabsorción de la coracoides, mala consolidación en el otro porcentaje y complicaciones por el material donde era prominente y generaba dolor. Alejo, un minuto. Correcto. Esta es la forma de cómo tomar la tibia distal para poder hacer la revisión y eso nos permite aplicarla de forma adecuada y restablecer la pista en defectos mayores del 20 por ciento y logrando este tipo de consolidaciones. Hay que tener pacientes, los pacientes que tienen epilepsia porque la mayoría de episodios van a tener con cualquier procedimiento falla e incluso con los procedimientos de la tarda son mucho más altos porque la fuerza deformante del tendón conjunto hace que se doblen los tornillos y que se arranque el bloque óseo, entonces no es un procedimiento seguro como si lo pudiera ser procedimientos de bloque óseo libre y esta es más o menos la tasa de reluxación que tenemos cuando tenemos pacientes en población general 2.3 y en epilepsia 44 por ciento, entonces pensaríamos en bloques óseos libres como tratamiento. Bloque óseo versus la tarjet para revisión, tienen un buen resultado con una P significativa es en la parte funcional y mayor retorno deportivo según algunos artículos, sin embargo este artículo que está hecho por la doctora Lau y participa de una colombiana que fue residente nuestra que es la doctora Lorena Bejarano, empieza a decir, vea, con remplisage y el SACS es más o menos este porcentaje del 13 por ciento de recibida versus cero por ciento en el primario con el doctor Maccabe, ese es el artículo que él reportó. Y entre bancar abierto y bancar artroscópico la inestabilidad es muy diferente teniendo una inestabilidad en el bancar abierto sólo del 13.4 y el artroscópico del 42, con una tasa de revisión porque todos los pacientes no llegan entonces a revisión del 9.3. Cuando hablamos de la tarjet versus bancar abierto pues la diferencia es abismal y el porcentaje de reluxación apenas es el 3.8 cuando es el otro el 42. Y para artroscopia versus la tarjet es mucho mejor y mucho más efectivo la revisión con el procedimiento de la tarjet y lo que se sugiere es que la artroscopia sólo sea para pacientes con defectos menores del 10 por ciento y los defectos glenoideos mayores del 20 pueden aumentar la tasa de recibida en el la tarjet y tener entonces precaución con esos pacientes. Lo que sí se sabe es que este artículo del doctor McKinney mostró que era el procedimiento costo efectivo para revisión ideal con el procedimiento de la tarjet, lo que lo pone entonces en la primera línea más que el bancar. Y esto es ya finalmente para hablar de que el retorno deportivo era mejor con el bancar abierto y segundo el la tarjet. Para llevar entonces tenemos que decir que hay que elegir muy bien los pacientes que puede tener un margen muy pequeño la artroscopia. La elección siempre van a ser los procedimientos abiertos y que el la tarjet es el procedimiento costo efectivo mejor para realizar y en aquellos pacientes que tengan epilepsia por favor no utilizar el la tarjet y no los procedimientos de bloque óseo. Muy bien, muchas gracias Alejo. Y finalizamos estas charlas con el doctor Edgar Fanador quien va a hablar de cirugía de revisión en ligamento cruzado posterior. Agradezco la invitación para participar en este importante congreso. Me corresponde el tema de revisión del ligamento cruzado posterior. Revisaremos estos tópicos, como son las causas de falla, la evaluación preoperatoria, cuándo decidir la cirugía, las estrategias quirúrgicas, el manejo posoperatorio, resultados que hay en la literatura al respecto y algunas conclusiones para llevar a casa. El objetivo de la presentación entonces revisar los diferentes tópicos para evaluar y analizar cuándo un paciente debe ser llevado a una revisión del ligamento cruzado posterior. Cada vez estamos haciendo más cirugía de reconstrucción primaria del ligamento cruzado posterior gracias a los adelantos de la tecnología artroscópica y de las ayudas diagnósticas de la resonancia nuclear magnética. Por lo tanto, consideramos que a corto plazo estaremos enfrentados ante esta situación de revisión del ligamento cruzado posterior. Esta cirugía también está asociada a lesiones multiligamentarias por ser traumas de alta energía. La incidencia de falla es más o menos entre el 10 y 25%. Las causas que generalmente corresponden a causas biológicas, por mala integración del injerto, por fallas técnicas, por malposición de túneles o por causas traumáticas por relesión. También hay otras asociadas como mal alineamiento de la extremidad, lesiones intraarticulares, condrales o meniscales y hay que considerar el tiempo de evolución. Generalmente estos pacientes consultan por dolor, sensación de inestabilidad o ambos síntomas que debemos analizarlos a través del examen físico, en el cual son pacientes que generalmente tienen una traslación posterior de la tibia mayor de 5 milímetros, con los estudios de imágenes como son radiografías en estrés, radiografías simples, la tomografía axial computarizada, a través de las cuales analizamos la posición de los túneles, si hay ensanchamientos, por la resonancia nuclear magnética consideraremos las lesiones intraarticulares, si hay sinubitis, es bueno tomar un análisis del líquido sinubial para descartar infección, el análisis de la marcha, en los cuales podemos ver un varo dinámico. Y importantísimo analizar la descripción quirúrgica para conocer previamente los materiales, los implantes que se utilizaron, los detalles de la técnica y qué técnica se usó en la cirugía primaria, si fue transtibial o in life y el examen bajo anestesia en el acto operatorio. La malposición de los túneles, de acuerdo a la literatura, corresponde más o menos a la causa más frecuente y un 75 por ciento es por una colocación en el sitio que no es el adecuado. El ensanchamiento de los túneles es que corresponda más o menos a un 50 por ciento mayor al diámetro original. La inestabilidad posterolateral es la más frecuentemente asociada que posiblemente pasó por alto en la cirugía primaria. Aquí unos ejemplos, como mostrará el doctor Matías, en estos pacientes nos encontramos con estas situaciones de implantes metálicos o implantes biodegradables que están colocados en posiciones anómalas, uso de placas extraarticulares, de tenosuspensión, postes y aquí ejemplos de radiografías en estrés, radios X panorámicos para valorar la alineación, se está teniendo mucha consideración y llamando la atención sobre el esflop tibial, también por si es necesario hacer ostotomías biplanares o ejemplo allá de los túneles por ensanchamiento y para poder definir posteriormente si requieren injertos. La decisión de la cirugía, generalmente hay que considerar muy bien la personalidad del paciente, cuáles son sus expectativas y poder nosotros decidir si es una cirugía en un tiempo o dos tiempos. Si requiere una ostotomía, si hay inestabilidades asociadas, entonces planear también la corrección de estas inestabilidades, la elección del injerto, qué elementos de fijación vamos a utilizar, si necesitamos autoinjertos o aloinjertos óseos y qué técnica quirúrgica podremos utilizar, si nuevamente un túnel trastibial o si hay dificultades con túneles, la opción de la técnica en la E. Aquí ejemplos de los tipos de injertos, a la izquierda un autoinjerto HQ con un bloque óseo, con un tornillo con arandela para la posibilidad de una técnica in-line abierta asistida por artroscopia. Autoinjertos de semitendiosos gracilis que pueden ser de alargada contralateral, preparados en forma bífida. A los injertos de tibial anterior que son los más preferidos, lo mismo que el tendón de aquiles con preparación del taco óseo, ya sea para cirugías de técnica trastibial o como tenemos hoy en día el in-line artroscópico. Aquí la posibilidad de sacar los tacos óseos para injertar túneles con el uso de los materiales que se utilizan para los OATs o tenemos en la industria también ya la disposición de cilindros óseos de diferentes diámetros a necesidad. Los elementos de fijación que pueden ser nuevamente tornillos biodegradables, postes con arandelas, grapas de bajo perfil, materiales de tenos, suspensión extracortical. Todos estos materiales deben estar sobre la mesa por las dificultades que podamos tener en el acto operatorio. Las estrategias intraoperatorias para el manejo de los túneles. Si tenemos un túnel tibial bien posicionado, pues veremos si es asequible el retiro de esos implantes, si son metálicos o si son muy difíciles, como les mostré en las radiografías iniciales que están muy profundos, aconsejo usar la técnica in-line y no tener esas dificultades tratándolo de sacar porque se va a ensanchar y se va a perder mucha estructura ósea. Hay también la posibilidad de hacer un abordaje para una técnica trastibial por la meseta tibial lateral, que se llama un abordaje inferolateral para hacer un túnel trastibial y obviar el túnel de la cirugía primaria. Si están mal posicionados cerca al túnel a injertar, es decir, si el túnel está mal posicionado y vamos a tener que hacer un nuevo túnel y se nos van a concluir, es mejor hacer en dos tiempos. Si el túnel está mal posicionado y no interfiere con la posición del nuevo túnel, se puede hacer en un solo tiempo. Si en la parte posterior hay mal stock óseo, lo mejor es una técnica por un abordaje póstero-medial con técnica in-line con taco óseo, con lo cual nos ayuda a reponer esa parte posterior. Y también les presento la técnica modificada del in-line con semitendiosos gráciles, con fijación de apertura que la he descrito y que la he trabajado durante estos últimos 14 años. Y la técnica in-line artroscópica con un taco óseo en forma retrógrada. En cuanto a los túneles femorales, hay que analizar si fue la cirugía primaria con un as o con dos ases y de acuerdo a eso jugaremos y hacemos un nuevo túnel en forma de afuera adentro o de adentro afuera. Aquí un ejemplo como tenemos el recurso que a través de la resonancia, ver aquí en este diagrama, el túnel tibial-trans-tibial primario podría venir en esta dirección y como si hacemos un túnel inferolateral, estaría cerca al tubérculo de Gerdi y se hace en esta otra dirección para obviar el túnel previo. Si hacemos una técnica in-line, el abordaje es posterior y podemos poner el tornillo de adelante a atrás si es metálico o un túnel de longitud parcial que es la técnica que hago con semitendiosos gráciles y una fijación con un tornillo biodegradable en sentido posterior anterior. Aquí un ejemplo, un in-line clásico con HQ colocando el taco óseo en la parte central, el paso del injerto para una técnica de fijación de apertura y el resultado. Doctora Fanador, un minuto. ¿Cómo? Un minuto. Bueno, aquí otros ejemplos, aquí nuevamente la fijación con el tornillo biodegradable en la parte posterior, resultados a través de resonancia como el tornillo aquí en la parte posterior de longitud parcial y la fijación femoral. El ejemplo de la técnica in-line artroscópica y el manejo posoperatorio de estos pacientes en los cuales se hace revisión, lo mismo una inmovilización con brace por cuatro semanas, no apoyo, después de la cuarta semana apoyo parcial y ganar arcos de movimientos. Estos pacientes tienen la posibilidad de un retorno a actividades deportivas después de los 12 meses. Los resultados que muestra la literatura, el doctor Fanelli nos dice que el 75% de sus casos retornó a un estado de prelesión con mejoría de las escalas funcionales de Tecner y Leeson. Las complicaciones más terribles son la lesión de la arteria poplitea en estos casos que son bastante demandantes del punto de vista técnico. Como conclusión, es importante individualizar cada caso, corregir la causa de la falla, hacer un buen planeamiento operatorio y hacer una aproximación sistemática para las otras lesiones asociadas que pueden existir, tener un injerto fuerte, que generalmente es un aloinjerto, una adecuada fijación en el sitio tibial con una fijación segura y una adecuada rehabilitación. Muchas gracias. Doctora Fanador, muchísimas gracias. Quiero invitar a los panelistas para que se acerquen, se suban a la tarima. Vamos a compartir esta discusión de casos con el doctor Andrés Uribe de los Uribe de Medellín. Entonces, Andrés va a presentarles dos casos de hombro, yo les voy a presentar un casito de cruzado. ¿Un caso? ¿Un caso? Bueno, si alcanzamos, si no… Bueno, entonces… Sí, 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 doctora Fanador, por favor, no se me baje. Bueno. Mati, por favor, este caso es para ti. No me pregunte mucho. Bueno, no, de hombro no. No, 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 no. Vamos a… ¿Quién me falta? El doctor Manegas. Listo. Vamos a arrancar entonces con el primer caso, que es de rodilla. Este es un hombre de 27 años, que en el 2013 yo lo operé, por una lesión de cruzado anterior, jugando fútbol, tenía 17 años en ese momento. Se hace una reconstrucción con isquiotibiales y tornillos de interferencia biodegradables en esa época, hace ya nueve años. En el 2014, jugando fútbol, me había pasado escasamente el año, el pie queda fijo por el guayo, jugando con guayos, no había acabado de completar un año, y hace una trauma en valgo y rotación externa, y lo llevó a una revisión con un alujerto de tibial anterior y un sistema de suspensión en fémur, y con tornillo nuevamente bio. En ese momento era una revisión, digamos que normal, con un trauma muy evidente jugando fútbol. Pero en el 2018, cuatro años después, consulta nuevamente después de dos cruzados, estaba esquiando en nieve, la punta del esquí se traba y sufre una nueva lesión del ligamento cruzado anterior. Y estas son las imágenes. Pues vemos una lesión del cruzado anterior, evidente, tenía todos los signos clínicos de lesión del cruzado anterior, y estos túneles en la resonancia magnética, dan en el fémur 17 milímetros, en la tibia 15 milímetros, y digamos que en el corte coronal de la tibia marca 11 milímetros. Hasta ahí, Mati, ¿qué hacemos? Bueno, inicialmente veo a mí a mi izquierda, la primera, está bueno ver el desplazamiento de la tibia hacia adelante, que es que son cosas que antes no veíamos y nosotros empezamos a hacer un trabajo sobre el desplazamiento, habla de la gran inestabilidad que tiene el paciente. ¿Podemos volver a la alerta? Sí, sí, sí. Sería bueno ver radiografías. Es decir que, si podés poner la resonancia, hasta donde estábamos, se trata de una RR, que es un caso de los complejos, digamos, ahí generalmente nosotros mostramos ahí que tenemos nueve casos publicados después de dos años, es decir que, porque uno no tiene tantos, porque el paciente ya se cansa, capaz el paciente dice, bueno, mirá, ahora me dedico a la bicicleta y no quiero más. Es por eso que no hay series tan grandes del RR. De todas maneras, es un paciente muy joven, todavía no falle, digamos, si uno tiene que definir, ya vemos parámetros de gran inestabilidad, de la plástica rota, ensanchamiento de túneles, pero me gustaría ver el eje anteroposterior varovalgo, me gustaría ver el slope, cuánto tiene de inclinación tibial, que son cosas que tenemos que definir, y las lesiones asociadas, no sé si les falta, no veo muy bien el menisco externo, está roto, digamos, cuánto se le tocó a los meniscos, bueno, son todos, ir sumatoria de detalles, pero no sé hasta dónde querés que avance, pero inicialmente nos falta un poco de información, creo que la tenías ahí, ver tomografía. Y en la evaluación física, si es supermástica o... Claro, y la evaluación clínica, cómo está, si tiene un Latchman tres cruces, si tiene un... Ya, ya se me ha perdido, ¿listo? Pero de todas maneras, sí, a modo general de introducción, es un RR, hay que hablar claramente con el paciente y se viene una... Listo. ...tercera cirugía de ligamento, ¿ok? Este es el TAC, examen físico, esto fue en el 2018, ¿no?, el examen físico en ese momento, evidentemente un pivote grado 3, el paciente se le ha hecho una remodelación meniscal del menisco medial en la primera cirugía, no había más lesiones meniscales, estos son los... Los cortes del TAC, y en el TAC, la pregunta, ¿siempre pedimos un TAC o no era necesario pedir un TAC? Doctor Afanador. Sí, yo considero que... ¿Me escucha ahí? ¿Aló? Considero que el TAC es importante para poder evaluar tanto la posición del túnel como lo que es la dilatación, el tamaño, medirlo, y generalmente estos túneles que tienen más de 12 milímetros, pues ya nos están orientando a que necesitamos una cirugía en dos tiempos para hacer injerto previo de esos túneles y posteriormente hacer la nueva reconstrucción. Bien, como vemos, estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Matías, es importante tener conocimiento de cómo está la alineación de la extremidad y si existen algunas otras inestabilidades asociadas, pero a través de la historia es claro que las dos lesiones han sido por traumas que justifican de que se haya vuelto a romper las reconstrucciones, traumas de alta energía, sobre todo el último del esquí. Sí, es una persona joven y pues que en estas radiografías se ven un poco anteriorizado el túnel tibial, en la posición del túnel femoral lo veo bien, pero están dilatados definitivamente, ya esto me hace prever que necesita una cirugía en dos tiempos. Créanme, yo pedí una panorámica, no la conseguí para traerla, pero es un paciente perfectamente alineado, el eje pasaba por el centro de la rodilla, se descartó cualquier una esterilidad varo o algo. Entonces, tenemos un paciente con tres rupturas del ligamento cruzado anterior, dos cirugías y en este momento entonces… No es hiperlaxo, no es hiperlaxo. Y el menisco, ¿cuánto fue el déficit que tiene el menisco medial? El menisco… es un 50%, se hizo una remodelación meniscal, es que esta cirugía va en el 2013, en la primera remodelación… Porque ya en la TAC tiene osteofitos mediales, entonces ya… Buena observación. Sí, sí tiene ya cambios, o sea, ya en el otro procedimiento ya tiene cambios degenerativos. En ese momento el paciente tenía 24 años. Alberto. Una pregunta un poco ácida para el doctor Clavijo. ¿Por qué decide revisarlo con un tejido blando? O sea, ¿por qué no usó un hueso, tendón hueso, teniendo en cuenta que ya tenía tejido blando, le va a aportar hueso en la revisión? Sí, buena pregunta, sí. Después me lo cuestioné, claro, después de que me falló el segundo. Digamos que el primero era un paciente que acababa de operar, que no hizo caso a las recomendaciones, se puso a jugar fútbol en el primer año de la cirugía. Yo dije, se rompió porque estaba jugando fútbol. Y digo, hombre, ¿cómo fue a jugar fútbol si es que ni siquiera llevó un año? Pero sí, en la segunda falla dije, debía haberle hecho un HTH. En ese momento mi análisis fue, hombre, pues falló, se rompió jugando fútbol, no llevaba ni un año, pues voy a ponerle un semi-tendinoso. No sé si, y esa es una buena pregunta, o sea, la mayoría le pondría a HTH teniendo en cuenta cómo falló. Yo le pondría un Aquiles en este, si lo encontraran en este primer episodio de revisión, le pondría un Aquiles con el taco óseo en la tibia y haría un anterolateral, con la extensión, haciendo un túnel out in, en el fémur, para sacarlo por encima del colateral lateral y posterior para poder entonces reconstruir como la forma de herradura que mostró al doctor. Pero eso ahora. No, desde la primera. Es que la primera no tenía túneles, los túneles estaban normales, ¿no? No importa, lo que quiero es un injerto largo para que yo pueda hacer de una vez la reconstrucción del anterolateral y salir con dos túneles diferentes y no tener la confluencia de túneles en el fémur, que me va a volver un poco más difícil la reconstrucción. Claro. La cosa es, en este momento, con esos túneles de 18 milímetros, ¿qué hacer? Mati. Sí. Está dentro de las indicaciones de ir a… no veo qué material quirúrgico tenía implantes, pero… La segunda era un sistema de suspensión en el fémur y en la tibia era un biodegradable. Es decir, volviendo a lo que presentamos, esto tiene indicación de dos tiempos y uno va a tener problemas en la fijación. Puede ir, sacar implantes, hacer relleno, ver cómo está la rodilla por dentro y después volver en cuatro o seis meses. La otra alternativa es poner un injerto de banco, de hueso, tendón, hueso de banco y entonces ese taco óseo en la tibia que es 18, el que lo prepara, digamos, uno entra, mira, mide y el que lo prepara, pues en vez de hacer un clásico de 10, ya le mete uno de 14 más grande en la tibia y va rellenando el injerto, digamos, si se lo quiere jugar a hacer en un solo tiempo. Coincido con el doctor de hacer un anterolateral que está recontraindicado en este paciente y sí es muy importante hablar con el paciente, decir, tenés 60% de volver a cierto deporte, pero a tu mismo nivel quizás tenés un 50. Es decir, hablar expectativas claras porque suena… las redes son así. Entonces, tú en este momento decidirías qué sería la mejor indicación. Le hacemos dos tiempos, rellenamos ese efecto. Pero el problema de este dos tiempos, estoy de acuerdo que tiene los túneles anchos, pero no hemos visto cómo está la parte metabólica del hueso, no hemos visto cómo está el menisco, entonces le estamos dejando los problemas para que vuelva a fallar de nuevo. Yo creo que en una revisión hay que quitar todos los problemas y si tengo un déficit del menisco, entonces hay que pensar que en un tiempo puedo hacer el injerto y el trasplante meniscal… No, pero no está… digamos que no… en ese momento no, no está… si tiene un menisco, sí, le falta el 50% del menisco, pero no es una… Y no es el cuerno posterior. No es por un trasplante… sí, está bien, no es para un trasplante meniscal, digamos. El tanteo es el caso que va a tener un buen slope, que no le duelen los meniscos, que no tiene lesiones de cartílago, bueno, entonces vamos con eso, descartamos que lo otro concomitante está bien, como dice el doctor. De vuelta, en este caso de acuerdo a disponibilidad de tejido, uno puede ir fácilmente en dos tiempos, uno rellena, saca implantes y vuelve después, ningún problema. Este caso lo conocen varios de los que están acá porque es de… lo presenté a una junta que asisten varios y se decide hacer en el 2019 un injerto de túneles en primer tiempo, se hace un… con un injerto, con un taco, con trefina, se saca… le pedí una cabeza femoral y con la cabeza femoral saca el taco, el taco y además chips de esponjosa para rellenar todo el hueco. Esto fue previo a la pandemia, nos coge la pandemia, se cierra todo y el paciente vuelve 18 meses después y le tomó unas nuevas imágenes y estas son las imágenes donde vemos el pedacito de injerto, ahí en la mitad, no integrado evidentemente, como que el taco se reabsorbió y no se integró y los chips, eso no funcionaron. La pregunta, si tienen experiencia en esto, cómo les ha ido con los injertos en estos pacientes porque a mí no me ha ido bien. Sí, tenemos experiencia con… hay tema de quistes óseos trans-tibiales que seguro muchos de ustedes han tenido casos de como una pelota de ping-pong del paciente después de dos o tres años que hacen fístulas a través del túnel tibial y hay que rellenarles, capaz por reacción al biodegradable, a los puntos y tenemos que rellenar. Yo me acuerdo de un caso similar que le pusimos un taco, pero en la tibia empieza a bailar ese taco, es un tema de compresión. Eso si ve un cirujano oncológico, es un TCG mal operado porque no se impactó bien. Entonces, yo creo que tiene gusto a poco el injerto y quizás algo biológico del injerto, etcétera, pero me parece que el relleno es escaso y no se compactó bien. Ese es el problema que tenemos actualmente ahí. Claro que usted puso un taco press fit. Sí, press fit. Y obviamente, pues el taco no me daba, no era perfecto. O sea, le rellené con, le taqué injertos de corticoestumosa. Está dentro de las complicaciones del injerto de reabsorción, eso se ve. Digamos, sin echarte la, digamos, si vos fuiste el cirujano, sin echar la culpa, hice todo bien, pero se reabsorbió el injerto de banco y eso ocurre y está bien descripto. Así que... Y en esa cirugía que se injerta, pues ya se evidente, es un paciente de 24 años en ese momento y ya hay cambios degenerativos, chondrales, ya se ve una articulación maltratada, fea, no una artrosis grado 3 ni 4, pero sí una articulación, esas que no le gustan a uno como ya viejito. ¿Y tiene cultivos en el injerto? ¿Cómo? Porque hay que descartar cualquier cosa, que tengo una infección de bajo grado en la... No, 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 no. No, digamos que esto es lo último que tengo del paciente. No hay ningún signo clínico de infección, cero. De hecho, el paciente es un paciente que dice que es que no puede jugar fútbol, que él se siente como bien para sus actividades, pero que si va a correr y hacer actividad física, pues la rodilla le molesta y así está. Pero ahora entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Lo injertamos nuevamente? ¿Una radiografía no tenés del paciente? No, eso es lo último que tengo del paciente. ¿Le hacemos un megataco óseo, pero de una vez con el cruzado? ¿Qué sistemas de fijación utilizamos? ¿Le hacemos aumentación antelateral, que creo que eso esté evidente? ¿O no lo operamos? ¿Tiene 24 años? Hoy tiene 27. ¿Y las lesiones condrales eran en fémur o en tibia? En todos lados, en hecho. Es una articulación. No son lesiones condrales puntuales, pero es una articulación ya… Yo creo que vuelvo y se lo planteo en dos tiempos con una osteotomía tibial para llevarlo al punto del 62.5, descargar el compartimiento medial, rellenar túneles y esperar y ayudarle con el cambio del slope, que pueda ser una estabilización mecánica por un tiempo y luego en un segundo tiempo lo revisaría a lo mismo que les dije. ¿Alguien le haría…? Ah, pero es que… Más en tres tiempos ahí. Pero es que en este momento tenemos un… Cuatro, cuatro. Cuatro, porque ya… Pero mire el hueco que tenemos de 18, que realmente eso no está integrado, eso es un secuestro lo que tenemos ahí y hay que sacarlo. Exacto. Entonces, hay que tener un nuevo avivado del túnel, voy a aprovechar que está artrósico y lo va a hacer una osteotomía y voy a tener un relleno directo de nuevo. Posiblemente ese paciente, si lo trabajamos bien, lo que le estoy manejando es la artrosis en este momento. No tienen… Creo que nos falta más información, Edgar. Él dice que va a hacer una osteotomía, va a mejorar el lobe, si el lobe es normal, va a hacer una osteotomía, vos dijiste que no tiene varo y valvo. No, no tiene varo y valvo. No tiene ninguna discusión en varo y valvo. Está artrósico. Pero no medial. ¿Qué osteotomía se indica cuando es normal o eje? Al centro, tiene 27 años y está en el centro y está artrósico. El paciente, si sigue así, va a quedar artrósico medial. Si yo lo llevo al 62.5, le hago un manejo de esa artrosis. Pero es que no es solo medial. El compartimento lateral también tiene cambios degenerativos. Yo pensé que era… Es global. En estos casos, a nuestro modo de ver, es muy importante ver si el paciente se jeja de inestabilidad o de dolor. Eso es clave porque… Inestabilidad. Porque quizás, estamos hablando, suponiendo un paciente, él se imagina que tiene mucha artrosis. Yo no la veo en estos cortes ni ninguno. No sé quién tiene razón porque tenemos información oculta. Pero de todas maneras, si tiene artrosis, ustedes saben que se va perdiendo inestabilidad porque se va engranando la rodilla. Entonces quizás el paciente dice, doctor, a mí me duele, se me hincha para jugar y no la siento floja. ¿Y qué grado de pivot shift ya tiene? Pero entonces, suponiendo que tiene gran inestabilidad, yo lo vuelvo a operar y le relleno ya, ir con todo y con un mega taco como pusiste y lo opero. Y le saco por lo menos el primer problema que es la inestabilidad. Y después, obviamente, tengo que ver el cartílago, que no lo vimos, y tratar en ese momento, en forma concomitante, las lesiones de cartílago, porque tiene 27 años. Así que por el momento, con la información, es esa. Pero estamos como adivinando. Lástima que no están los… Bueno, sí, del pablotón. En el pablo me dicen que le ponen… Allá están, mírenlos. Allá están escondidos, detrás de la columna. Ellos le ponen un taco gigante, pero con cruzado de una vez. ¿Yomba, pollo? ¿Opinen? En ese caso, adelante. Exactamente. Entonces, el taco va el hueso hacia adelante y el tendón hacia atrás, para que no cambie la posición donde debe ir el ligamento y llene el otro defecto. Si sería encontrarle un túnel muy posterior, sería poner el taco de hueso hacia atrás para llenarlo posterior donde no va ligamento y dejar el ligamento adelante. Y ya en el fémur, básicamente, yo soy también un convencido de que cuando uno hace la técnica fuera adentro y cambia la dirección del túnel femoral, usualmente con eso es suficiente para poder hacer el manejo del túnel femoral, inclusive en túneles bien posicionados, si están amplios. Creo que eso es una buena opción y hasta ahora hemos podido solucionar los pacientes así. Y para agregar ahí, creo que cada vez tenemos tornillos más robustos, más grandes en el mercado que podrían ayudar a llenar espacio y siempre doble fijación en la tibia. O sea, aparte del mega halo ahí para llenar ese defecto, un tornillo de un gran calibre que puede llegar hasta 12, una fijación cortical además. Le pondrían tornillo de interferencia a ese megataco. Es un taco de 18. Y tornillo y algo adicional en la tibia. Yo creo también que en el fémur se puede uno cambiando de afuera adentro puede irse por otro lado. Bueno, vamos a seguir con los casos de hombro para dejarle tiempo acá al doctor Uribe. Pero bueno, muchas gracias por la información, por la discusión. Doctor Clavijo, no sé, porque igual que como la pseudoartrosis, dice no, es que la pseudoartrosis no pega porque le falta biología. Entonces, igual, ahí puede ser que se me ocurría. ¿Qué posibilidades hay de un autoinjerto? ¿De qué es tibia acá? ¿Sí? Y agregar plasma rico en plaquetas y todas esas cosas para ponerle ahí. Eso fue lo que se pensó, lo último que se discutió era pensar en eso, este paciente está pendiente porque es de hace poco, es poner injertos de cresta. Sí, exacto. Pues obviamente tienen mucha más biología, sin embargo, los del Pablo Toma Uribe me dañaron la cabeza con la opción de poner un taco grande con el injerto de una vez. Ahora, hay una cosa que también el mosco se fue, es que estos pacientes también como que mentalmente no están bien, o sea, son pacientes que lo operan, que no hace caso y al año juega. A los cuatro años se pone a escaar en la nieve, sabiendo que su rodilla ya es una rodilla con tres lesiones. No sé hasta qué punto uno también diga, mire, ¿sabe qué? Quédese así. ¿Sí? Que es lo que decía Matías. Yo creo que estos pacientes también como que se aburren y el médico también se aburre de seguir operándolos y operándolos y operándolos. Hasta ahora el paciente lo oí hace poco, le pedimos estos estudios y se ha demorado en regresar. Una opción es de pronto decirle, mire, quédese así y no joda más. Sí. Bueno, muchas gracias Andrés. Buenas tardes. Seguimos entonces con la revisión de inestabilidad fallida. Este es un caso clínico, paciente de 24 años, consulta inicialmente en otra institución, es administrador de propiedades raíz, principalmente fincas, es diestro. En abril del 2019 consulta en otra IPS porque sufre una caída en bicicleta y presenta una luxación anterior del hombro. El no acudir a urgencias, se reduce en el mismo sitio donde se cae y en la evaluación inicial del otro colega refiere que ha tenido múltiples episodios de inestabilidad, aproximadamente 13 previos a esta caída en bicicleta. Doctores Mejía y Vanegas, ¿ustedes les llama la atención algo ahí inicialmente? ¿Este paciente tiene factores de riesgo que le vayan a pensar qué manejo le van a hacer? Sí. El hecho de tener múltiples episodios de inestabilidad, pues ya le llama a uno la atención y posiblemente tenga que considerar uno los tejidos blandos que posiblemente están muy dañados y adicionalmente siempre en pacientes con inestabilidades y con luxaciones residuantes, pues hay que detectar si el paciente tiene defectos óseos grandes sobre la glena o sobre la cabeza humeral. Yo creo que son factores de riesgo que uno tiene que tener en cuenta en este paciente con todos esos episodios de inestabilidad. Alejo, a pesar de este paciente no tener menos de 20 años, no hacer deporte de contacto, ¿qué importancia le das a los episodios de inestabilidad, a las múltiples luxaciones que ha tenido? Que me pone en un mal panorama para que me vaya a fallar mi posible procedimiento que le vaya a hacer de inestabilidad porque todavía no está claro, pero con tres episodios uno piensa que algunos procedimientos puedan fallar, fuera de eso que pueda ser hiperelástico, que pueda tener, no está claro los tres episodios antes sin consulta. Trece, sí. Trece episodios antes sin consulta. Algunos consultó, algunos se reducía del mismo. Que pueda hablar de pacientes hiperelásticos con luxaciones atraumáticas a veces. Lo otro es que tenga defectos óseos que sean en bajos rangos y que pensemos en que tenga un defecto grande tal vez. Eso es lo que me llevaría a pensar todo el panorama de los episodios de inestabilidad que tiene ahora. Ok. No hay, no tenemos radiografías iniciales pues de la tensión inicial en la otra IPS y tenemos esta tomografía. Doctor Banegas, ¿le llama algo la atención o cómo interpreta usted ese corte axial de la tomografía? En ese corte axial pues ve uno evidentemente un defecto grande de Hill-Sack, es un defecto posiblemente que esté por fuera de la pista por el tamaño que le alcanzo a observar y en las cortes coronales pues se ve un defecto óseo, un bancar óseo que pareciera no ser muy grande, es un bancar óseo pequeño por lo que alcanzo a ver en esos cortes. Entonces veo una lesión de Hill-Sack grande con un defecto óseo, un bancar óseo anterior posiblemente pequeño. A mí me parece también que se acortó la pista, si ustedes ven los cortes axiales más inferiores, ya la pista está mucho más pequeña, la glenoides es más pequeña y posiblemente el defecto sea off track y habría que hacer pues las medidas respectivas para ver si está por fuera o no está por fuera. ¿Ustedes le dan más importancia a la medialización del Hill-Sack o a la profundidad? ¿Toman medidas? ¿Qué medidas más relevante para ustedes? Yo creo que es importante pues sí detectar si estos defectos óseo bipolares son defectos que están sobre la pista o están por fuera de la pista y está establecido que la lesión de Hill-Sack en ocasiones no es tanto el tamaño como sí importante, si está muy medial el defecto óseo porque eso hace que el paciente pueda tener una lesión por fuera de la pista aunque el tamaño esté pequeño. Total que sí es importante mirar en qué situación se encuentra ese defecto de Hill-Sack. Yo también estoy de acuerdo que lo más importante es la medialización. Ok, teniendo en cuenta el antecedente de múltiples luxaciones con estas imágenes pensando en que pudo haberse luxado en rangos medios pensando en una lesión labral o en insuficiencia de tejidos ¿ustedes solicitarían una resonancia? Y si no, entonces ¿en qué casos solicitan una resonancia en un paciente joven? Sabemos que en una luxación en un paciente mayor de 40 años el riesgo de una lesión asociada a manguito pues es evidente, pero en un paciente joven ¿cuándo deciden ustedes pedir una resonancia? Yo en particular en este paciente con tantos episodios de inestabilidad 13 episodios y con un defecto óseo bipolar que se establece muy claro en los estudios de tomografía yo diría que no es importante los estudios de resonancia magnética yo creo que me van a aportar posiblemente muy poco porque pues en este tipo de situaciones posiblemente yo tengo ya una opción de tratamiento como establecido y posiblemente el resultado de la resonancia magnética no me vaya a alterar mucho lo que pienso hacer con este paciente esta fue la medición realizada por la persona que leyó la tomografía con respecto a las mediciones ustedes ¿qué método utilizan? ¿el método pico? ¿el índice glenoideo? ¿cuál es el que es de su preferencia? ¿y si están de acuerdo con esa medición del círculo perfecto? yo aplico el círculo perfecto pero no lineal sino por área que es un poco más específico para calcular el déficit ¿y están de acuerdo con esa medición? a mí en lo particular el método del círculo concéntrico pues que estableció su gaya me parece difícil en muchas ocasiones de poderlo establecer porque pues no tengo la posibilidad con el software de poderlo hacer y poder determinar exactamente cuánto realmente es el círculo concéntrico a mí me gusta un método de medición que es muy simple que lo estableció Adwan y es medir el dijéramos el tamaño desde la parte superior de la glena hasta la parte inferior y luego medir la parte del diámetro antero posterior y sobre eso calcular más o menos cuánto debería ser el diámetro antero posterior como está establecido ahí miramos la longitud lo multiplicamos por dos tercios y sobre eso le adicionamos cinco milímetros y veo que tienen establecido que tiene un defecto óseo con este método de 14% total que es un defecto óseo dijéramos subcrítico está por debajo del 20% es mayor del 10% está entre el 10% el 20% diría que son los defectos óseos subcríticos es la fórmula como la describe el doctor teniendo en cuenta que este es un paciente masculino se suma 5 y cuando una paciente de sexo femenino se le suma 3 con esa digamos que con ese porcentaje y viendo pues la la medición del círculo para ustedes qué escala utilizan en ese paciente si utilizan alguna el Yetim el Isis Andrés una pregunta la medida más grande 28 menos 22 6 milímetros el defecto no es de 14 sí de acuerdo hay una es de 6 estamos hablando que ya no es subcrítico sino que estamos en un crítico y lo mismo me pasaban en la medición del círculo que me parece que estaba mal ubicado el centro y entonces el área debería ser un poco mayor y ahí entonces estamos planteando que ya los procedimientos se nos van limitando algunos sobre todo que tengo la presencia de no todavía no hemos calculado si está on track off track el GILSAC pero crees que sea on track off track está por fuera de la pista off track y le haces escala Yetim a tus pacientes antes de planear doctor Vanegas usted también utiliza Yetim de rutina si me gusta usarlo si obviamente pues estaba mal la medición es off track listo con esa con esa interpretación el cirujano tratante de la otra institución describió que no había un defecto glenoideo hizo una cirugía de bancar abierto en su descripción muestra que encuentra una inestabilidad severa anterior que el hombro era estable posterior y una lesión lateral de la 1 a la 6 del reloj aplicando cuatro suturas de anclaje con puntos MAC y cierra el intervalo rotador de rutina ustedes cierran el intervalo rotador cuando lo hacen que opinan del número de anclas que utilizó el cirujano obviamente ya veo para donde vamos pues que no era la indicación de la cirugía pero hablemos de la cirugía abierta el bancar abierto cuando lo hacen si lo hacen cuántas cuántas anclas ponen cuál es la posición de las anclas si es fácil cerrar el intervalo en una cirugía abierta yo creo que en este paciente pues se hizo una cirugía de bancar abierto y pues por lo que describen había una lesión bancar extensa desde la 1 hasta la 6 posiblemente uno coloque todos los anclajes que requiera con el fin de poder estabilizar esa lesión de tejidos blandos cuando uno en un paciente hiperlaxo preoperatoriamente tiene posiblemente una rotación externa por encima de los 90 grados pues pudiera ser un criterio para uno poder hacer una sutura del intervalo de los rotadores pero en términos prácticos no de rutina yo también pienso que no de rutina el número de anclajes pues que estamos hablando de que vamos a una falla garantizada por un error en el diagnóstico y no conocer la biomecánica entonces esta cirugía a pesar de tener unas bondades en esta estaría contraindicada entonces a pesar de que usted le ponga las cuatro suturas anteriores que lo ideal pues va a fallar correcto ya llega nuestra consulta en febrero del año pasado nuevo episodio de luxación como era de esperarse en rangos medios el paciente estaba abriendo un portón de una finca y se luxó incluso el mismo se redujo pues ahí en el mismo sitio del accidente y lo encontramos ya al examen físico con unos arcos completos con una prensión positiva un cajón anterior positivo sulcus negativo pero tenía beitón positivo señor ya era un defecto yo creo que no era la indicación posiblemente para hacer una cirugía de báncar abierto ya era un paciente con un defecto óseo mayor la cirugía de báncar abierto pues yo la uso en pacientes que tengan defectos óseos subcríticos entre un 10 y un 20% pero más del 20% ya posiblemente no es una buena indicación para báncar abierto el paciente joven deportista de contacto atleta menor de 20 años posiblemente puede hacer una buena indicación para báncar abierto los pacientes que tienen luxaciones recibantes por encima de 5 episodios también es una buena indicación para una cirugía de báncar abierto los pacientes que se le hace una cirugía de báncar artroscópico y que fallan son susceptibles también de poder hacer una cirugía de báncar abierto y los pacientes que tienen pobres tejidos blandos bien sea pacientes hiperlaxios también son buenos candidatos a cirugía de báncar abierto era más grande era más grande el defecto el Hill-Sax que el defecto bueno no sabemos cuánto la pista está más corta 6 milímetros no 4 entonces eso lo volveía inmediatamente un defecto por encima del 20 y un 21% ok ya esa combinación de ese bipolar ya no era un defecto subcrítico ya no era un defecto subcrítico ya era crítico Fabio ahora perdón yo tengo una opinión que con referencia dicen indicaciones de báncar abierto yo pienso que eso es un estilo de ver y de trabajar las cosas que hace usted que tenga un mejor resultado hacer un báncar abierto que no pueda ser artroscópico entonces todos tratamos es la cirugía de NIR que aprendimos todos a ser abierta y hacemos una aplicatura capsular arriba y la bajamos por la fijación es exactamente la misma absolutamente la misma entonces yo creo que no es no es que lo hacemos abierto o lo hacemos cerrado sino que corregimos porque si en la primera cirugía no le corregieron absolutamente nada en la parte posterior y no me hablo de la parte glenoidea sino al defecto de Hill-Sax probablemente pues tuvo que haber fallado entonces el punto a mí me parece que hay que hacer diferencias en ese aspecto y lo otro Andrés a mí me parece que ese defecto está magnificado es decir no me parece la medida digamos que la perpendicular que trazaron está muy inferior tiene que estar más superior y el punto de giro glenoideo si bien está un poco más inferior no está tan inferior como está puesto ahí entonces yo hago esa observación porque me parece que es importante tenerla en cuenta no existen indicaciones tan tajantes de una u otra cosa pienso que ambos estilos son para solucionar lo mismo usted le hubiera hecho un bancar y un reemplisaje de entrada le hubiera hecho un bancar reemplisaje un administrador un tipo no es un deportista o le hubiera hecho un bloque reemplisaje tres episodios previos no 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 le hubiera hecho y ahí hay que ver y usted dice y usted decía algo importante que también me parece es el beitón que no estaba descrito antes fue entonces tiene no sé cuántas cruces de beitón porque podemos tener un número uno un número dos cinco cuatro cuatro es decir cuatro entonces es un tipo que tiene hiperlaxitud o sea tiene un problema capsular y definitivamente tenemos que hacer una corrección capsular probablemente circunferencial para poder tener un éxito yo pienso que de entrada eso lo hubiera hecho yo bueno le pedimos una nueva tomografía estos son los cortes el corte axial donde medimos el gilsax y donde vemos en la reconstrucción el gilsax y esta ya la el corte axial donde pues vemos que el gilsax obviamente está igual porque no se le hizo nada hicimos nuevamente la medición ya nos dio un defecto mucho mayor con un defecto del veinticuatro por ciento con una lesión ya off track que ya ya me dijeron ustedes que la van a hacer pero algún piensan en un bloque óseo en este paciente si yo en un paciente tan joven posiblemente ya la solución sea un bloque óseo y de pronto pensar en otro tipo de bloque óseo no hacer cirugía de la target y de pronto en un injerto de cresta ilíaca o bien sea con un injerto de tibia distal yo creo que es una buena opción en este paciente cerrando punto arriba y punto abajo para terminar cerrar la cápsula o el bloque tibia instalar más un remplissage tampoco está mal ¿cierto? aumentó la pista y manejó el defecto del 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 de tus pacientes que tienen este tipo de patologías le haces bloque más remplissage no la verdad yo yo me voy a un latar de abierto pero en alguno está indicado un remplissage cuando hacen un bloque cuando tenía un gil sac del 25% que es lo que definen si está off track ¿cierto? tengo uno le puse hice una cirugía de vírida porque hice un latar más un remplissage yo creo que las posibilidades de que un paciente con una lo injerto un bloque óseo tipo tibia distal haya necesidad de hacerle un remplissage es muy poca porque esa es la posibilidad que tiene uno con una tibia distal usted puede poner un bloque óseo suficientemente grande que por lo tanto ya haga poco necesario hacer un remplissage y en la literatura mundial es muy poquito lo que se reporta de bloques óseos con un remplissage adicional solo aumentar la pista digamos que la indicación está dentro del número que dije yo lo hice solo una vez y estoy de acuerdo con el doctor porque uno con la tibia distal lo único que tiene la precaución es que tenga largo 25 porque es muy difícil ponerla así más largo pero el ancho le va a cubrir el defecto que quiera y la pista va a quedar más larga y no va a tener que manejarla yo quería hacer un comentario de pronto el doctor Fabio ya no se encuentra en la sala pero es decir un paciente con 13 episodios de inestabilidad con una lesión posiblemente de tejidos blandos con unos criterios de hiperlaxitud que se ha luxado en tantas ocasiones y posiblemente con actividades de la vida diaria a mí me parece que es un muy mal candidato para hacer una cirugía de báncar artroscópico posiblemente la posibilidad de falla en este tipo de pacientes es supremamente alta en total que para mí no sería una buena indicación y tendría falla en los dos en el artroscópico y en el abierto de este paciente ¿cierto? Yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Banegas de hecho no aquí en América pero en Europa pues de entrada muchos dicen que no hacen báncar artroscópico pero para otros una contraindicación de báncar artroscópico es un paciente que tenga tres luxaciones yo le quiero hacer una pregunta al doctor Banegas ¿usted por qué no le hace un latar ya a este paciente con un 24% de pérdida? Porque yo creo que pues hombre yo creo que el bloque óseo con una cirugía de latar pues usted definitivamente pues está alterando la anatomía y los americanos le temen mucho a la cirugía de latar por el riesgo de complicaciones que puedan tener las complicaciones neurovasculares el hecho de que si no funciona o no consolida el latar pues el efecto de hamaca del tendón conjunto pues tampoco va a funcionar mucho total que yo creo que que para mí un bloque óseo de pronto puede ser una buena una buena opción yo tengo un una apreciación sobre eso es que estamos también diciendo que el latar lleno que el latar lleno porque nos falta literatura americana pero estamos hablando de más de 20 años de evidencia de los franceses diciendo va bien y por qué le tiene miedo si va mejor que los suyos a pesar de que tenga complicaciones porque no hay exentos de complicaciones en ninguno de los procedimientos no tenía un par de comentarios uno no entiendo cómo estamos discutiendo este caso sin una resonancia magnética no entiendo por qué no se le ha pedido puede tener una lesión de manguito rotador con tantas luxaciones puede tener un hagel puede tener cuerpos libres interarticulares que le cambian a uno el manejo claro que pueden ser con trales obviamente no se ve en el TAC pero está bien irradiado con TAC poco estudiado sin resonancia por un lado y por otro lado estoy un poco de acuerdo con el doctor Restrepo creo que la afición paisa por el báncar abierto es bastante grande comparado con otras regiones por lo menos en Bogotá el báncar abierto creo que lo único que le añade uno con un báncar abierto es una tenotomía del subescapular que obviamente puede tener una cicatrización de fibrosis mayor allá adelante pero pero creo que es una afición regional no generalizada del país y por eso entiendo el comentario de Fabio al respecto bueno ya sabemos por qué falló mal indicada la primera cirugía y las opciones de manejo que ya describimos nosotros lo revisamos con un latarjet este es el resultado final el paciente está bien libre de dolor arcos completos no se ha vuelto a luxar doctor Clavio me dice por acá que le recuerde que no olviden reclamar el documento los que pidieron el traductor doctor ok sí señor bueno gracias 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 Gracias.